Este es un principio que recién lo estamos descubriendo. Con la fuerza de la máquina hace que gire la plataforma. Le gíralo con las manos. Ya comenzó a girar el plato. Un principio de que abajo la barrucha y con la presión de la lija crea un movimiento. Pareciera que tuviera abajo un motor pero no funciona por la presión de la lijadora. Este es uno de los instrumentos de Jorge. No hay motor, no hay motor. No hay nada, solamente gira por la presión de la máquina. No hay nada, solamente gira por la presión de la máquina. No hay nada, solamente gira por la presión de la máquina. No hay nada. ahí lo vemos a Pepe lijando pareciera que tuviera abajo una rueda pero solamente gira por presión de la máquina de la lijadora esto va a ser una fuente con anillos apilables ahí lo ven no es magia es movimiento solamente lo hace esta maquinita con la vibración lo van bien ustedes esto está hecho en Perú listo